El nuevo sistema de justicia penal en México es la respuesta a la demanda ciudadana que exige soluciones inmediatas a un problema de confianza en nuestro sistema de justicia. Es la reforma más completa y profunda realizada en más de un siglo de historia nacional. Centra su mirada en la búsqueda de la verdad y en el respeto a las garantías individuales de hombres y mujeres, estableciendo como su principio rector la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este nuevo concepto obliga a modificar actitudes, funciones, principios y estructuras de quienes administran, imparten y procuran justicia. En el nuevo sistema de justicia penal se establece una estricta separación de funciones entre el órgano de acusación y el de impartición de justicia, es decir, entre el Ministerio Público y el juez, por lo que también se denomina sistema acusatorio. Este sistema establece también nuevos caminos, más ágiles y justos para la solución de conflictos. Los medios alternativos de solución de controversias, que dejan el camino penal sólo para la persecución de delitos graves, o de aquellos que no encontraron solución en los medios alternativos. Al modificar todo este sistema se pretende, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, y que se reparen los daños causados por el delito. En el nuevo sistema de justicia penal, el acusado tiene derecho a contar con un abogado titulado que lo defienda. Además podrá enfrentar en libertad el proceso penal. Para acelerar la acción de la justicia y supervisar que los derechos de víctimas e inculpados sean respetados, se establece un nuevo tipo de juez, el juez de control, quien resolverá las solicitudes de investigación y medidas de detención de inculpados, que le sean solicitados por el agente del Ministerio Público. Los agentes del Ministerio Público deberán aportar evidencias sólidas, científicamente investigadas, pues ya no será como antes que por la fe pública propia de ese cargo. Las pruebas que se presentaban podían condenar al acusado. Ahora deberán ser autorizadas por el juez de control antes de ser llevadas como pruebas al juez de juicio oral. Los juicios serán públicos y orales, es decir, que cualquier persona podrá ver y escucharlos argumentos de las partes, víctima y agente del Ministerio Público, inculpado y su defensor, así como a los testigos, proporcionando la transparencia del proceso. Todos los juicios, sin excepción, se realizarán en presencia de un juez quien será neutral, dirigirá todo el proceso y juzgará sólo con base en la evidencia o pruebas presentadas, la culpabilidad o inocencia del inculpado. El juicio será continuo, es decir, que continuará día tras día hasta terminar en la sentencia. El nuevo sistema de justicia penal se caracteriza por su transparencia, por promover la mediación, la conciliación, por procurar la reparación del daño y por garantizar los derechos humanos y las garantías individuales, tanto de la víctima como del imputado. Con la terminación anticipada de procesos penales, se solucionará más rápido las demandas de justicia de las víctimas, se reducirá la carga del sistema judicial, posibilitará una mejor calidad en la investigación de los ministerios públicos, disminuirá la población de las cárceles y ahorrará recursos al Estado. Es importante que la sociedad tenga claro que la policía técnica y científica, agentes del Ministerio Público, peritos, defensores y jueces, son engranes dentro de la gran maquinaria del sistema de justicia, y que si alguno de ellos falla, el sistema no funcionará. Por ello es indispensable el apoyo y la capacitación de cada uno de los operadores del sistema, a fin de que se cumplan con los objetivos de dar confiabilidad hacia sus procedimientos y certeza en el combate a la impunidad. Porque la demanda ciudadana, ahora es ley.